Yo he quedado un poquito en las cejas Bueno, vas a despeinar, compadre Ya como tú, Nasi, no tienes pelo Pobrecito, hombre, se me encanta como con los despeinas Mira, chiquitito Queremos, Horacio, con una marca en el espacio Más hermoso eres del sol Y más blanco que no es tu mar Hay por ahí muchos que reen Pero como tú, Nasi, no tienes pelo Por esos ojos que tienes Un abrazo, mira nada más Un abrazo, me corto el mío Por tu panza, me cajo a mal Un abúsculo en reposo Y de dejo, corta mi loco Viva el sol, viva la luna y viva quien sabe querer Y el que va sufriendo Ahora sí, ahora sí Cada ramito en su lugarcito Ahora sí, ahora sí Por culpa del gran querer Ay, chiquitito Un abúsculo en su lugar Que ya trajemos montos de banquería Y el que va a dejar de espuma, Sandra Te van a manjar de espuma Te van a manjar de espuma Te van a manjar de espuma Ya no te echan la ballena Ya lo vi que sí, eh También aquí ven el rojito Ahí te va lo que te toca Hazte matar tu hombre No seas coloso No seas coloso Esos dibujitos de cazón Está muy gacho eso, ¿no? Parece que se los bujó un niño de kinder ¿Cuántos ya me han cobrado por eso? No lo he regalado No nomás se pintan Ah, estoy regalando por eso No, 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 no A las gorras no hay que ir por Mira chiquitito Quiero que te pindas el pelito molías Tienes un orgullito Eres como a mí me gusta Grita, mujeres Vamos a ver ¿Se parece a Chayán este hombre? No, 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 no